¿Qué sería de la timba cubana sin el baterista timbero pro? ¿Te gusta la timba? ¿Quieres ser un baterista timbero pro? Te traigo la primera clase. Hay tres elementos importantes. El primero, el chicle. Eso no puede faltar. La prenda, la cadena. Puede ser que la timba a veces no dé mucho billete, pero no importa. Tú tienes que parar lo que tengas que comprar y vas a comprarte tú, tu prenda. ¿Lo quieres o no lo quieres? Ponte serio, ponte serio. Tercer elemento, la rafa. Importante. ¿Por qué no son negras? Papi, porque el macho alfa dentro de la timba cubana es el baterista timbero pro. Él va a estar tocando y va marcando cualquier cosa linda que pase por ahí, cualquier ambiente. ¿Lo sabes? Mirando para que la gente lo conozca. ¿Listos los materiales? Vamos a la práctica. Seguramente te preguntarás, ¿Y por qué se paró, papi? Para terminar de matar a la que pase por ahí. Y la que me vio me va a ver de verdad. ¿Y tú? ¿Quieres ser un timbero pro? Nos vemos la próxima.